Música Muy buenas tardes, la Universidad Nacional de Río Cuarto como universidad productora de conocimiento que hace que lleguen a esta universidad del interior, del interior, distintos referentes nacionales. Tal el caso de lo que está ocurriendo hoy en el foro de las Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, una actividad que es organizada de manera conjunta por las universidades públicas cordobesas, la Universidad de Villa María, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto. Y muchas veces se habla del INTA, esta institución paradigmática en el desarrollo tecnológico agropecuario, pero muy pocas tenemos la oportunidad de hablar con su presidente, en el caso de Francisco Anglicio. ¿Cómo le va, Francisco? Buenos días. Buen día, la verdad que un gusto estar acá con vos, Silvina, un gusto estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto y de poder participar de esta jornada. La verdad que me da mucho gusto de compartir con los agricultores familiares, con los rectores, con los profesores, con los alumnos, esta jornada de trabajo que nos hace muy bien, que nos da alegría y que nos contagia en el efecto de seguir trabajando por un país mejor, por mejorar la calidad de vida y por mejorar, por todas las cosas, la calidad de los alimentos de los argentinos. ¿Cómo se hace para articular la agenda del INTA con la de la agricultura familiar y la influencia de las universidades nacionales? Es un desafío, ¿no? No, en realidad cuando el Estado Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, fija su política, tiene uno de los bastiones en la agricultura familiar y obviamente como el Estado también atiende y articula la tarea de las universidades, creo que es muy sencillo poder articular esto. Y en realidad lo que yo valoro es la intención de ellos, de los agricultores familiares, de sus organizaciones, de poder sentarse, de utilizar su tiempo para la capacitación, pero por sobre todas las cosas para poder desarrollar leyes, desarrollar tareas que hagan a la mejora continua de su actividad y entender que el Estado durante muchos años se olvidó de ellos y hoy estamos poniendo fuertemente la lupa sobre este proceso de formación, de producción de alimentos y creo que estamos en un camino correcto. En este sentido, ¿hay un relevamiento de cuántos agricultores hay en el país y cuál es su incidencia dentro del mercado? Sí, claramente. Para tomar dimensión deberíamos decir que en el país hay alrededor de 300.000 productores, de eso el 65% son agricultores familiares, es decir, productores de pequeña y mediana escala. Esos productores que abarcan solamente un 20% del territorio argentino son capaces de producir también, perdón, abarcan el 13.5% del territorio argentino y producen el 20% del valor bruto agropecuario. La verdad que es una cifra muy importante y que creo que en la medida tengan tecnología, que tengan herramientas para el desarrollo y el aporte del Estado a través de créditos o el recurso tierra, puede mejorarse muchísimo esta productividad. Estos agricultores protegen la tierra. Recién escuchaba que lo que se necesita es fertilizante para producir soja y lo que se necesita para estar produciendo una hectárea con productos orgánicos o con productos que se consumen, que se consumen todos los días. Bueno, veo que escuchaste en parte la alocación que hice en la introducción, ¿no? La realidad es que cuando nosotros hablamos de la agricultura familiar, además de lo que es la soberanía alimentaria, es decir, poder llegar al alimento, además de lo que hablamos de mejorar la calidad de vida, además de lo que hablo de traer las prácticas ancestrales y de lo que significan nuestras raíces, también la agricultura familiar cuida nuestro recurso porque obviamente abona hacia lo que es la agricultura con el menor uso de fertilizantes, de insecticidas, todo lo que es orgánico y yo así una comparación cuando a veces decimos o nos olvidamos de lo que es el recurso natural, el recurso tierra, que tenemos que preservarlo y cuidarlo porque para producir la misma cantidad de soja en la Argentina que en Brasil, en Brasil necesitan 400 dólares por hectárea de fertilizante, mientras que en la Argentina solo con 40 lo hacemos, eso habla de la calidad de nuestro recurso, pero además también hay que decir otra cosa, por ejemplo, que es lo que hace al uso del agua. Para producir un kilo de maíz se necesitan 500 litros de agua y para producir un kilo de soja se necesitan 800 litros de agua. En una Argentina que tiene por año 250.000 hectáreas que se impactan por desertificación, es muy importante el proceso que hace la agricultura familiar y el apoyo que tienen esto e instituciones como el Estado. ¿Cómo hacen para convivir los modelos productivos con un fuerte modelo agroindustrial de soja y maíz con estas pequeñas agriculturas? Bueno, no ha sido fácil sobrevivir a este proceso porque obviamente los procesos de colonización, de apropiación del territorio, hace que se busquen grandes dimensiones de terreno para la siembra y todo lo demás y entonces ellos están marginados, es por eso que nos parece muy interesante el rol que cumple el Estado en este sentido y también el trabajo que se tenga que hacer en la ley de suelos, en la ley de tierras, para que ellos puedan tener el insumo básico que es la tierra para poder producir. Presidente del INTA, ingeniero agrónomo, Fernando Anglesio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco, perdón, es que me están apurando realmente, pierde el avión. Usted no se haga problema, las cosas en su debido tiempo y momento, estamos en el estudio, vamos a disfrutar de este momento. Les dejo un saludo a todo Río Cuarto, es una alegría para mí estar en Córdoba, tengo el 50% de sangre cordobesa, yo te lo decía, y obviamente que a veces los tiempos son tiranos, pero también como seres humanos no tenemos que dar el tiempo de poder dialogar con la audiencia, yo les agradezco a ustedes el espacio que me dan de comunicarse con su teleaudiencia porque ese es el espacio de ustedes, nosotros los que trabajamos en la vida política, en la gestión de cada una de las instituciones, pocas veces tenemos esta posibilidad de comunicarnos y eso se lo tenemos que agradecer a ustedes los periodistas que nos abren las puertas a las casas. Así que de mi parte, el mayor de los afectos y ojalá pueda volver a Río Cuarto pronto a participar de alguna jornada como esta o similares y tener más tiempo para ustedes, para poder difundir lo poco o mucho que uno hace en su actividad. Muchísimas gracias, muy amable. Nosotros volvemos seguramente con más repercusiones de lo que está significando este foro para la agricultura familiar por parte de las universidades nacionales. A continuación estaremos presenciando el panel sobre agricultura familiar y la importancia estratégica en los territorios rurales a cargo del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agraria, Francisco Anglesio. Creo que es un buen momento para hablar de la importancia estratégica que tiene la agricultura familiar en el desarrollo de los territorios rurales. Así que voy a compartir con ustedes una presentación que prepararon los técnicos nuestros del INTA y que la verdad me parece que resume claramente cuál es el sentir y el pensamiento que tenemos y la visión de lo que sucede con la agricultura familiar. La agricultura familiar, bueno, ustedes saben que es el año internacional de la agricultura familiar como lo ha nombrado la FAO y es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. Las actividades agropecuarias son un recurso significativo en la estrategia de vida de la familia la cual aporta la fracción predominante de la fuerza del trabajo y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado. Es también una forma de vida. No sé si alcanzan a ver bien por la iluminación, me parece que está difícil, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, mejor así. ¿Cuál es la contribución de la agricultura familiar para un mundo en transformación? La agricultura familiar está en la producción de alimentos, en la generación de empleo, en la ocupación territorial, en la sostenibilidad ambiental y en la diversidad cultural también. Según la FAO, en el año 2009 persistían todavía en el mundo más de 1.020 millones de personas subnutridas. La agricultura familiar entraña un gran potencial para aumentar la oferta de alimentos, como decíamos en el discurso inaugural, y produce más del 60% de los alimentos de países en desarrollo. También son una gran ayuda en la diversificación productiva. En el año 2010, más de la mitad de la población mundial se concentra en las ciudades. La agricultura familiar contribuye a la sostenibilidad y el desarrollo de pueblos y ciudades pequeñas y medianas, mitigando también la migración del campo a la ciudad. La agricultura familiar genera alrededor del 53% al 77% del empleo rural sectorial en la región, y la agricultura familiar es mano de obra intensiva. Participa y actúa definidamente en la sostenibilidad ambiental, preserva la diversidad genética, promueve la biodiversidad, y los modelos pasibles de aplicarse tienen el enfoque agroecológico. También son fundamentales en la identidad y en la diversidad cultural, revalorizan las identidades locales, es producción genuina de alimentos, es reservorio de conocimientos ancestrales, y también hace a la valorización de prácticas y saberes populares. ¿Cuál es la relevancia de la agricultura familiar en la región? La ruralidad de América Latina y su producción agropecuaria se sostiene en la agricultura familiar. Alrededor de 17 millones de unidades productivas hay en América Latina, 60 millones de personas. El Mercosur ampliado son más de 5 millones de unidades productivas. La agricultura familiar en América Latina y en el Caribe genera entre el 53% y el 77% del empleo sectorial, y produce además más del 60% de los alimentos en países en desarrollo, ocupando en promedio más del 20% de la tierra. En nuestro país, la agricultura familiar representa el 66% de las unidades productivas, el 53% de la mano de obra rural, y sólo tiene un 13,5% de la superficie cultivable del país, generando el 20% del valor bruto productivo. La agricultura familiar además produce el 87% de la producción de mandioca, el 49% de los porcinos, el 77% de la producción caprina, el 41% de la producción hortícola, el 62% de la yerba mate, el 30% de la apicultura. Pero como si esto fuera poco, el 85% de las unidades que producen tabaco, algodón y caña de azúcar, son de agricultura familiar. De un total de 800 cooperativas agropecuarias, prácticamente el 80% son agricultores familiares. La agricultura familiar en la Argentina es también el campesino, el pequeño productor y el chacarero, el minifundista, el puestero, el criancero, el feriante, los artesanos rurales, el pequeño productor hortícola y frutícola, el colono, el banquinero o productor de banquinas, los pueblos originarios indígenas, los pescadores artesanales, los huerteros urbanos y periurbanos, como así también los agricultores familiares periurbanos. En la Argentina son 220.000 unidades productivas, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año 2002, y se distribuyen en la Argentina de la siguiente manera, un 81% están en el NOA, representan un 81% del NOA, un 79% del NEA, un 59% de la llanura pampeana, o de la región pampeana, un 48% de la Patagonia, y un 55% de Cuyo. La agricultura familiar en la Argentina, en síntesis, abarca esta diversidad de sujetos agrarios, dinamiza la economía regional, genera fuentes de trabajo, produce de manera diversificada, resguarda la variedad de especies, son garantes de la seguridad y la soberanía alimentaria, promueven además el arraigo local en todo el territorio, generan espacios de comercialización directos o cortos, contribuyen a redes de solidaridad en los territorios, y transmiten sus saberes a través de las generaciones. En Mendoza, en el año 2004, se consensaron junto a las organizaciones, las principales problemáticas del sector. Creo que deberíamos trabajar fuertemente en este tema, como de hecho se está haciendo, y ellas son escasez de capital y de acceso a recursos naturales, parcelas pequeñas en función del núcleo familiar, tenencia precaria de la tierra, monocultivos productivos en el marco de los agronegocios, baja remuneración de la mano de obra familiar, insuficiente tecnología y asesoramiento adecuado, limitado acceso al crédito, escaso poder de negociación en los mercados, debilidad organizativa de los productores. En este tercer bloque del programa, continuamos escuchando la palabra de Francisco Anglesio, titular del INTA. En los últimos 10 años, en una gestión conjunta de las organizaciones y el Estado, se ha creado la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, junto a dos subsecretarías, y por la información que tengo, también el SENASA ha creado ahora una subsecretaría, una dirección, una dirección. En el marco de la recuperación del grado ministerial que ha tenido el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, que para nosotros también marca un hito y una decisión política en ese sentido, junto a las delegaciones en todas las provincias, con más de 1.700 técnicos en el terreno. Además, la promoción y organización del foro de las organizaciones de la agricultura familiar, como espacio de discusión de la política entre las organizaciones y el Estado Nacional. Y la participación activa en la reunión especializada de la agricultura familiar del MERCOSUR, de la REAF, desde sus inicios en junio del 2004. En el INTA. En el INTA hemos transformado y fortalecido el sistema de extensión, adoptando un enfoque adaptado a la agricultura familiar, mostrando una prioridad en el desarrollo de los territorios con la agricultura familiar, tanto rural, urbana y periurbana. Más de 350 agencias de extensión rural, un sistema de extensión público y privado, y más de 1.600 extensionistas. El PROFEDER, que es el Programa Federal de Desarrollo Rural, tiene en este momento 462 proyectos, 36.806 productores distribuidos en todo el país, y casi 1.500 grupos de cambio rural, junto a 570.000 huertas. El INTA también ha creado el CIPAF. Su creación es del año 2005. El objetivo que persigue es generar, adaptar, rescatar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de la agricultura familiar. La estrategia de intervención está ligada a la investigación, acción participativa, a tecnologías apropiadas, a generación colectiva del conocimiento y a fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional. Las líneas de investigación del CIPAF están ligadas al agua, a las energías renovables, a maquinaria y herramientas, a agroecología, tanto en cultivos como en ganadería, a la caracterización de la agricultura familiar, a comercialización y financiamiento de la misma, a aspectos jurídicos y legislativos, y a los recursos genéticos locales. Dentro de las líneas de investigación, además de la creación de la estación agropecuaria de Lamba, tenemos más de 40 municipios, casi 15 millones de personas, que son el 74% de Buenos Aires, lo que significa un 36% a nivel país. La agricultura urbana reúne 55.000 unidades de autoproducción en 620 hectáreas ligadas al Pro Huerta y en 3.150 áreas de producción, que representan el 45% de la agricultura familiar. Perdón, el 45% de esos son de la agricultura familiar. Los ejes de la intervención del CIPAF están ligados a la agricultura urbana, a la seguridad alimentaria, a la salud comunitaria, al agregado de valor, a la mitigación de impacto ambiental, con el tratamiento de los residuos urbanos y el arbolado público, creación de espacios de comercialización, fortalecimiento de emprendimientos, etc. Además, han existido y existen políticas públicas para el sector que definen, por ejemplo, lo que hoy es el RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, donde en el orden de casi 101.000 están registrados, lo que significa también el monotributo social agropecuario, donde hay 32.069 monotributistas inscriptos, y el Programa Nacional de Ferias para el Desarrollo Local, el PRONAFE, donde hay ya 470 ferias funcionando. El Ministerio de Agricultura, además, tiene desarrollados fondos para la emergencia agropecuaria, que están siempre a disposición frente a cualquier tipo de inclemencia o inquietud, fondos para la promoción, como pueden ser los fondos caprinos, ovinos, de tabaco y hierroamate, y además el CENAF, que es un similar al CENASA, donde están las normativas de sanidad, tanto animal como vegetal, apropiadas para la agricultura familiar. Además, tenemos que decir que esto no se hace solo, sino que articulamos políticas con otras instancias ministeriales y la Cancillería, como ser el Ministerio de Desarrollo Social, que además coloca fondos por el orden de 60 millones de pesos anuales para el desarrollo del programa Pro Huerta, o lo que son también los micro créditos, el plan de seguridad alimentaria, y los apoyos a las ferias, el trabajo que hacemos con el Ministerio de Trabajo, en cuanto a capacitación, certificación de oficios, en la Mesa Nacional para el Desarrollo con Justicia Social de los territorios rurales. Y también tenemos que mencionar la cooperación Sur-Sur, con América Latina y el Caribe, con África, y todo el proceso que llevamos adelante con el Procisur. Es de destacar, por supuesto, la creación de la Federación de Organizaciones para la Agricultura Familiar, el FONAS, donde más de 900 organizaciones que se asocian a unas 180.000 familias de productores de todo el país. La CAMAF, también, que es la Cámara de Fabricantes y Maquinaria para la Agricultura Familiar, donde más de 90.000 personas están trabajando en este momento, y tenemos que hablar de la innovación tecnológica que para el sector son 73 primes y talleres que fabrican más de 300 maquinarias y herramientas adaptadas a la realidad de la agricultura familiar y que, en este momento, muchos países latinoamericanos están importando, o sea que Argentina está exportando este tipo de maquinarias. Es de destacar, obviamente, los foros de universidades, donde hay 5 foros, uno por cada región, donde 42 universidades nacionales participan en la diversidad de disciplinas representadas con apoyo de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN, y este primer foro nacional de la agricultura familiar hoy, aquí y mañana, en Río Cuarto. Como reflexión final, quiero dejarles, a los fines de dar continuidad y trascendencia histórica a las acciones realizadas, para nosotros la formación de jóvenes profesionales y técnicos en temas de la agricultura familiar es fundamental, tanto en las universidades como escuelas y otras instancias, para la integración desde lo educativo y lo cultural. Y también la gestión pública del conocimiento, en un marco de intercambio de saberes, ubica a la tecnología en un marco de equidad y de inclusión. Como corolario final les dejo esta foto, que para mí realmente es muy impactante. Cada día 200.000 personas abandonan el campo para ir a la ciudad. Muchísimas gracias. De esta manera hemos llegado al final de este segundo programa. Cuando regresemos, estaremos con la palabra de Alejandro Rothman, un economista muy reconocido a nivel nacional e internacional, que nos habla de la economía solidaria. Y también estaremos escuchando la palabra de Isaías Gio, sobre lo que es la agricultura familiar. Gracias por ver el video.